Angar Tejano Angar Tejano Angar Tejano Han pasado 15 días y 6 horas Desde que te fuiste de mi vida Lloro por las noches, duermo por el día Desde que te fuiste de mi vida Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir Y a nada me importa Ni los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo ¿Para qué? Siendo medio loco Dando vueltas Ni te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Salgo por la calle, te amo a mis amigos Dijo en que te arranque de mi vida Hoy donde el doctor me dio unos sedativos Quiero que tú quieres que te diga Que no hay forma, mira, no de romper esta cruz Que por más que quiera hay Dios Nunca hay nadie como tú Ya nada me importa Los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo Si no estoy contigo ¿Para qué? Siendo medio loco Dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? Dicen que es una obsesión Esto que no tiene fin Pero es que nada se compara a mí Se compara a mí Ya nada me importa Los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo Si no estoy contigo ¿Para qué? Siendo medio loco Dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¡Para qué la vida! ¿Para qué la vida? Gracias por ver el video.